En este tutorial vamos a aprender cómo hacer pronóstico eficiente de Degretel. Aquí tenemos un par de hojas. Si la abrimos, realmente Toyota 1 contiene un identificador y contiene tres variables, edad, kilometraje y precio. Lo que queremos es pronosticar el precio de un carro usado como función, en este caso de estos dos atributos, edad y kilometraje. Aquí hay mil observaciones y lo que queremos aprender de estas mil observaciones para en una segunda parte del video tomar esta hoja de Toyota 2 que contiene información sobre los atributos pero no sobre el precio de los automóviles y ocupar lo que aprendimos en la primera base de datos para pronosticar estas 436 observaciones adicionales. Entonces una cosa que podríamos hacer es leer la base de datos de Toyota 1, aprender una regresión y mover los coeficientes de esa regresión a esta hoja, a Toyota 2, y producir una nueva columna aquí que se llamara precio pronosticado o precio hat para estos 406. Sin embargo, especialmente cuando hay muchas variables involucradas, hay mucho lugar aquí para cometer pequeños errores que pueden deteriorar nuestro pronóstico. Así que vamos a tratar de reducir al mínimo esas oportunidades en que cometamos errores y vamos a hacer el pronóstico en Gretel y después lo vamos a exportar a Excel. Entonces los pasos que vamos a seguir, vamos a unir estas dos bases de datos, vamos a abrir Toyota 1 y al final de Toyota 1 vamos a poner realmente todas las observaciones que están en la segunda hoja, en la hoja Toyota 2. Déjenme abrirla. Toyota 2. Y noten por favor que el orden de las variables es exactamente el mismo. Tengo ID, tengo edad, tengo kilometraje y lo que me falta es precio. Así que voy a poder copiar estas celdas desde la segunda hasta la última, 436, la voy a copiar y me voy a mover a la primera base de datos Toyota 1 y en el último lugar, después de la última observación acá, voy a copiar estas observaciones nuevas. Entonces noten, vamos a tener 400 y pico de observaciones para las cuales no tenemos precio. Y vamos a leer esta base de datos, la base de datos unida la vamos a leer dentro de Gretel. Así que voy a guardar esta base de datos y la voy a llamar Toyota Juntas. Las 2, 1 y 2 están juntas en este base de datos CSV. Entonces podemos salir de Excel ahora y debería tener en el desktop un Toyota Juntas que ahora va a tener 1,406 observaciones. Entonces lo que voy a hacer ahora es irme a Gretel, voy a abrir Gretel, Gretel, y voy a leer esa base de datos de 1,406 observaciones. Vamos a leer File, Open, Import, Text, Autodetect y en mi desktop debe estar Toyota Juntas. Open, aquí le digo no. Y noten, en el reporte que nunca le ponemos atención, nos informa realmente que hay algunas observaciones, comenzando con la 1001, para las cuales hay observaciones faltantes. Esos son los precios que faltan para las últimas 436 observaciones. Así que de vez en cuando vamos a extraer información aquí para saber qué está pasando con la base de datos. Entonces imaginen ahora que yo corro un modelo de regresión. Yo podría tratar de explicar precio contra edad, contra kilometraje y contra cualquier otra variable que tuviera acá. Entonces corro mi regresión y la primera cosa que quiero que noten aquí es que se han usado mil observaciones en esta regresión, de la 1 a la 1.000. ¿Por qué no uso las 1.436? Bueno, porque las últimas 436 no tienen precio. Así que no pueden ser utilizadas para correr la regresión. Para la regresión necesito las dos cosas, la variable dependiente y la variable independiente. En este caso, en particular, esta regresión parece ser bastante buena. No hay nada que simplificar en esta regresión. Una constante, hay una relación inversa entre edad y el precio y lo mismo con kilometraje. Hace sentido desde un punto de vista económico. Así que esta es la regresión final. En otros casos no va a ser tan sencillo y va a involucrar realmente un proceso en el que tratan de simplificar la regresión. Pero en este caso, que solo sirve para ilustración, la primera regresión es también la regresión final. Entonces, en esta ventana de la regresión final, voy a irme a análisis y voy a seleccionar forecast. Entonces, ¿qué me pregunta aquí? Bueno, ¿qué observaciones querés pronosticar? Y noten, recuerden, de la observación 1 a la 1000 teníamos precios. Pero de la 1001 a la 1436 nos faltaban los precios. Así que Gretel adivina que queremos hacer ese forecast solo para últimas 436 observaciones. Aquí es posible incluir algunas observaciones, incluir algunos pronósticos para las observaciones para las cuales ya conocíamos el precio. Si no les gusta esto, pueden reducir esto a cero. Yo lo voy a dejar así y le voy a dar OK. ¿Ok? Ahí está. ¿Qué me sale? Me sale mis forecast, me sale mis pronósticos. Noten, para las últimas 100 observaciones, de la 901 hasta la 1000, para esas 100 observaciones finales conozco el precio y aquí está la predicción al lado. Pero para las observaciones que comiencen del 1001 en adelante, aquí, ya no tengo esta columna, ya no sé el verdadero valor de precio. De hecho, por eso es que estoy haciendo este pronóstico. Entonces, aquí tengo el pronóstico, aquí está una medida del error estándar y ahí esos dos valores son el rango de valores para un pronóstico como Dios manda, un pronóstico por rango. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Ahora vamos a guardar ese pronóstico y si oprimo este símbolo de más, va a agregar el pronóstico a mi base de datos de Ingrid. Así que aquí le puedo poner lo que queremos. Pronóstico precio. Y ahí está la definición, está bien, es un pronóstico para precio. Le doy OK y aparece aquí, ahora puedo cerrar toda esta ventana, aparece una nueva variable aquí en mi lista de variables que se llama pronóstico precio. Ahora lo que voy a querer hacer es, voy a querer exportar este pronóstico a una base de datos en Excel, a una base de datos CSV. Solo déjeme ver si puedo hacer algo. Podría tratar de restringir el rango de la observación 1001 a la 1436. Solo tengo las últimas 436 observaciones con el propósito de solo exportar esas observaciones. Vamos a ver si me funciona el truco. Entonces aquí, ¿qué quiero exportar a Excel? Quiero el ID y quiero el pronóstico de precio. El formato está bien, CSV, otro formato no nos conocemos. Así que CSV está bien. Así que le vamos a dar OK. El separador de columna, coma, está bien. Y ahora le vamos a dar un nombre nuevo aquí y lo vamos a poner en el desktop. Esto se va a llamar Toyota Pronósticos. Y le damos Save. La base de datos tiene una muestra más pequeña que la muestra completa. ¿Queremos restaurar el rango completo? Y aquí la respuesta es no, porque solo quiero que exporte las observaciones de la 1001 a la 1436. Esto es para evitarme tener que borrar filas realmente en la hoja de Excel después. Así que no, no quiero restaurar el rango completo. Le voy a dar no y aparece una base de datos que se llama Toyota Pronóstico. Le vamos a echar un vistazo. Y noten, eso es exactamente lo que quería hacer. Solo incluye los pronósticos para la observación 11001 hasta 11436. Las últimas 436 observaciones. Y aquí está mi pronóstico. En ejercicios que involucren pronósticos en clase, yo siempre le voy a pedir una hoja de este tipo. En que me den el ID del cliente o de la observación y que me den un pronóstico para una variable que me interesa. Si tengo que hacer transformaciones de este pronóstico o si tengo que tomar decisiones económicas o financieras con este pronóstico, ahora puedo crear columnas adicionales en donde se tomen esas decisiones. Aquí voy a parar el video. ¡Gracias!